En este partido, Central se va a transformar tercero en el campeonato y Da Silva en el goleador del torneo. Ese era el primero del uruguayo. Herrera va a descontar para Gimnasia Grima de Jujuy. Transitoriamente, el Central Sánchez ponía al equipo local 2 a 1 frente a Central. El Chacho Coudet va a marcar el transitorio empate. Gran jugada del Polillita Da Silva. Y otra vez, el futuro argentino tiene un uruguayo goleador. Es Da Silva.